En la primera semana del mes de agosto, tuvimos la ocasión de filmar a la orilla del camino de la carretera hacia la localidad de San Pedro de Ayampuc. Este episodio de invitación al apareamiento, es decir, del cortejo de dos mariposas que consideramos muy semejantes a la que se reporta como fritilaria del golfo. Y acá tenemos el episodio tal y como nosotros lo atestiguamos, vemos que el macho se coloca encima de la hembra y la rocía con feromonas, o al menos este es el comportamiento que nos pareció se estaba suscitando después de haber consultado algunas fuentes de información sobre mariposas en la internet. Estamos acá observando la misma conducta, solo que a la mitad de la velocidad normal. Hemos consultado algunos videos informativos sobre la vida de las mariposas y se nos informa que esta conducta la realizan los machos encima de las hembras y el propósito es rociar a la hembra con feromonas, de tal manera que la hembra queda estimulada para el apareamiento. Es impresionante porque las mariposas que logramos filmar en esta ocasión permanecieron totalmente absortas en su ritual, mientras que yo me acerqué a una distancia de aproximadamente un metro con la cámara para filmar el episodio. Luego acá vemos que se queda la supuesta hembra, el macho se ha retirado y no sabemos cuánto tiempo haya durado este ritual. Nosotros llegamos justo cuando iba a concluir y tuvimos suerte de haberlo filmado. El año pasado, a finales de 2013, estamos hablando de la época de invierno, pudimos filmar una mariposa de este mismo tipo en el jardín, en el patio de nuestra casa. La mariposa estaba muy tranquila y aparentemente estaba embebida tomando líquidos del área húmeda de la casa, en el patio de la casa. También ahí estaba muy fresco y pudimos observar inmediatamente los fuertes colores de la mariposa. Y al principio habíamos estado atestiguando muchos vuelos de la mariposa Heliconia Julia, pero inmediatamente cuando vi los puntos y los patrones de manchas, de rayas de esta mariposa, me di cuenta que no se trataba de una mariposa Julia. Entonces me dediqué inmediatamente a filmarla y para poder hacerlo tuve que calmar a la mariposa, colocándole encima un toldo, una especie de domo plástico. Y cuando la mariposa ya estaba tranquila y quieta, pues iniciamos la filmación. Esta es una serie de acercamientos que hicimos sobre la mariposa y podemos apreciar en toda su fidelidad los colores y los diseños de esta hermosa y relativamente difícil de encontrar mariposa. Probablemente debido a la intensidad de sus colores, prefiere áreas un tanto alejadas y bastante frescas. Acá tenemos algunas comparaciones que aparecen en la internet. Algunos le llaman fritilaria del golfo. Es una mariposa muy muy parecida a la que nosotros pudimos filmar acá en Chinautla. Gracias por vernos. Suscríbanse al canal y compartan estos videos con finalidades educativas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.